Música En este momento estamos en Guadalcanal, es un centro comercial acá en Envigado que hemos nosotros tomado como nuestro hogar para jugar estos juegos. Acá nos reunimos todos los miércoles en la noche. Música A la hora de hacer esto, vos tenés como un juego que es tangible, algo que podemos tocar, tenemos cartas, tenemos fichas, tenemos personas con las que compartimos una cerveza o tomamos algo. Entonces, como volver a eso, volver a tener esa interacción social, porque pues a la hora de la verdad, nuestros trabajos nos dejan muy poco tiempo para hacer estas cosas. Música Existen juegos en los cuales vos simplemente tenés una familia que debe sobrevivir y esta familia pues hará la tierra, ellos crían animales y vos vas creciendo. Existen juegos en ciudades sobre administrar bienes, sobre administrar propiedad raíz. Este es un juego en el que simplemente estamos adivinando números de cartas. O sea, la mecánica de este juego en realidad es muy sencilla, pero visualmente es complejo. ¿Me entendés? Hay juegos de dados en los cuales el azar pues es importante. Existen juegos de caracterización en los cuales uno se sienta y las personas tienen un rol que jugar y vos tenés que actuar ese rol. Entonces, en esos juegos no hay dados, en esos juegos no hay azar, no hay nada, sino que uno como jugador pues tiene habilidades para engañar, para mentir, para jugar con los demás de esa forma. Entonces, hay un poco de todo. Existen juegos que se demoran horas en terminarse, existen juegos que se terminan en 10 minutos. La colección de nosotros yo creo que está más o menos en los 400 juegos más o menos ya. Sí, yo creo que nosotros de ahí para arriba tenemos muchísimos más y ninguno de esos juegos son juegos tradicionales, por decirlo así. O sea, nosotros no contamos monopolio ni nada de eso. Estos son juegos que en realidad son juegos raros, por decirlo así, juegos que la gente normalmente no conoce. Pero muchas de esas mecánicas vienen de ahí. Lo que pasa es que lo que hacen estos juegos muy disfrutables es que el factor del azar se elimina mucho. Ya hay muchas estrategias, muchas cosas que vos podés hacer y eso es lo que nos atrae pues a ellos. Pero en cuanto a variedad de juegos, yo llevo dos años ya, en noviembre cumplimos dos años de estar jugando y es rara la vez que yo repito un juego. Y existen pocos juegos que he jugado más de dos o tres veces. Lo que pasa es que visualmente ellos son muy llamativos y muy complejos. Pero cuando vos analizas en realidad lo que el juego es, son extremadamente simples. Pero es como todo, hay unos juegos que yo te puedo explicar a vos en dos minutos y nos demoramos 15 jugándolos. Y en realidad muchas de las personas que están aquí es primera vez que juegan. O sea que de la misma forma hay juegos muy, muy complejos para jugadores que ya tienen una afición muy, muy, o sea, muy adelantada por decirlo así, que han estado jugando mucho tiempo. Juegos más complejos, que requieren más. Pero hay de todo, hay para todo el mundo. O sea, y en realidad también para todas las edades. Con nosotros como personas humanas siempre como que añoramos ese contacto. Muchos de estos juegos, yo diría la gran mayoría de estos juegos tienen su versión digital. Es más, muchas veces cuando los compras, existen algunos que puedes comprar la versión digital al mismo tiempo, te vienen con un código para bajarlo. Para nosotros, nosotros lo que hemos encontrado es que el sentarse acá en una mesa, al ver la gente cara a cara, le añade al juego. Otro aspecto que tal vez no se tiene en cuenta cuando uno está jugando online. Yo puedo jugar un juego con voz y no te estoy viendo, no me estoy riendo, no estoy viendo tus caras. Y en un juego así como este tal vez, yo veo que al yo poner una carta y al sonreír, me está diciendo mucho de lo que él tiene en su mano. Y de la misma forma pues al verle la confusión a ella cuando yo estoy moviendo las fichas. Todas esas cosas me ayudan mucho, entonces es como un aspecto extra que va a la hora de jugar el juego. Nosotros tenemos un grupo en Facebook muy activo, o sea, constantemente tenemos muchos miembros y constantemente hay gente hablando y todo eso, y siempre es una invitación abierta, o sea, cualquier persona o incluso los que están viendo eso y quieran venir, son bienvenidos. Nosotros siempre traemos amigos nuevos, gente nueva, muchas veces se unen al club, empiezan a comprar sus juegos, empiezan a aumentar pues toda esta ficción que nosotros tenemos y pues es una comunidad muy chévere porque pues hay mucha amistad, hay mucha camaradería, es muy bacano, entre más personas vengan es mejor para nosotros.